Música Estamos en Marbella en la presentación internacional del nuevo Suzuki Swift Sport Este pequeño urbano se deportiviza con un motor 1.4 turbo de 140 caballos Cambios manuales y velocidades y con unas sensaciones mucho más deportivas de lo que me esperaba Su motor sube de vueltas muy lineal, muy progresivamente, pero con una contundencia que de verdad te asombrará Es un coche pequeño, pero asimismo la dirección se muestra muy precisa en curvas Los frenos tienen un tacto muy bueno y la amortiguación sujeta la carrocería perfectamente La verdad es que en unas carreteras muy reviradas que hemos transitado por la cercanía de Ronda y alrededores en Málaga Me ha sorprendido muy satisfactoriamente este coche, este Suzuki Que por cierto llega a España con un precio bastante bueno, 21.300 euros Que con el descuento, la campaña de descuento de lanzamiento se quedan 19.300 Tiene un descuento de 2.000 euros Por menos de 20.000 euros vas a tener un deportivo pequeño, pero muy, muy eficaz Así que si quieres pasarlo bien, ya sabes, Suzuki Swift Sport Música Música Música